Hay mucho para analizar y empezar a desglosar porque siempre se presta confusiones y parece que no están todas las respuestas o aclaraciones válidas que la gente esperaba escuchar. Vamos a establecer contacto con Pablo Feldman. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Volvemos a Solo Esenciales? Yo creo, bueno, yo esperaba algo más concreto, más taxativo, con enumeración y con una explicación, no de por qué hay que hacerlo, porque ya esto lo sabemos todos, ¿no? Aun cuando haya gente que está protestando, que lo está tomando de mala manera, lo que hace falta es la especificación de qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Entonces, lo primero que yo creo que habría que decir es que es inminente o debería ser necesario, antes de que terminen los noticieros, que se dé a conocer ya por prensa el decreto especificando cuáles son las actividades. Yo lo escuchaba a nuestro movilero, tempranito a Maxi, que hablaba entre fase 2 y fase 3 y yo le mandaba un mensaje por línea de órdenes a nuestros productores que a mí me daba la sensación que esto era una suerte de vuelta a fase 1.5. Le van a decir, ¿qué es esto? Es que no es la fase 1 estricta y exhaustiva donde estaba todo prácticamente cerrado y solo las actividades esenciales, los comercios que vendían alimentos, porque después se fueron dando cosas que efectivamente se verificaron con el funcionamiento. Para que puedas distribuir alimentos hace falta que funcionen las empresas que hacen los envases, para eso los que hacen los palets para trasladar las mercaderías. Es decir, esto va a ser así. Por otro lado, está también el tema de la industria. Los protocolos de la industria, por eso está Zuckerman en esa reunión, aunque no lo hayamos visto ahí en pantalla, han funcionado muy bien. Y el nivel de contagio en las actividades industriales ha sido muy inferior a las actividades comerciales y a las actividades sociales, con lo cual también ahí va a haber una diferencia, porque la mayoría de las industrias van a seguir trabajando. Tengo para mí que otro tanto va a ocurrir con la obra pública, no así con la obra privada, y que las restricciones fundamentalmente van a ser para comercios que no sean esenciales, para la administración pública, no absolutamente, pero sí limitada, y sobre todo para las actividades sociales. No clubes, no bares, no restaurantes, a lo mejor la modalidad del take away hasta un horario limitado, más o menos lo que ayer veníamos esbozando y que a lo largo del día ya se fue confirmando en las reuniones que mantuvieron los intendentes con el gobernador Perotti y a su vez también con el ministro de Salud, Ginés González García. Lo otro que también hay que marcar es que no hay una disposición general para toda la provincia. No vamos a estar todos en las mismas condiciones como no lo estuvimos casi nunca. Ha habido lugares que estuvieron mucho más cerrados que Rosario, como lo decía el intendente hace un rato, y hubo lugares que no tuvieron prácticamente ningún contagio. Hoy, en el parte epidemiológico, con 288, creo que son, perdón, 288 los de Rosario menos que los últimos días, es decir, 100 menos que hace dos días, con 713 a nivel provincial y más de 10.000 otra vez a nivel nacional, hay que empezar a mirar que baja en el AMBA, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, subió en Rosario, subió en la ciudad de Santa Fe, 71 casos en la capital provincial, y el otro dato significativo es que hoy hay 61 localidades de la provincia de Santa Fe que tienen algún paciente cursando la enfermedad. Yo creo que va a ser inmediato dar a conocer los decretos donde se explique taxativamente qué es lo que se va a hacer, y creo que tan importante como las medidas restrictivas que son necesarias y que a esta altura, yo creo que aún los que se quejan y se lamentan saben que va a ser así, porque la gente va a salir menos, porque va viendo los números, porque va viendo lo que pasa a su alrededor, porque tiene alguien cercano o en la familia con este problema, esto también debería venir rápidamente con la especificación de qué impuestos se van a bajar, en qué porcentajes, cuáles van a ser los subsidios, cómo serán aplicados esos montos, de qué manera vendrá ese ingreso directo, cuánto se va a disminuir la tarifa de la energía eléctrica, cuánto también la de consumo del agua potable, es decir, las dos cosas a la vez, son dos decretos o uno que tengan las dos cuestiones incluidas a nivel provincial, y paralelamente la instrumentación de esas medidas por otra suerte de decreto que es municipal, que tendrá que firmar Pablo Hapkin. La presentación conjunta es para mostrarle a la sociedad, luego de haber estado con el Ministro Nacional, que aquí no hay fisuras. Hay componentes electorales diferentes, hay representatividad distinta, estoy seguro que es así, hay perfiles diferentes de gestión e incluso de discurso, pero en esto es por lo menos estimulante, dentro de lo que es la crisis que estamos atravesando, que no haya diferencias de criterio. Aquí no hay otra alternativa que bajar la circulación, que volver a cerrar para evitar que haya un estrés en el sistema de salud, y es lo que empieza a generar situaciones extremas, mucho más delicadas y lamentablemente irreversibles. Pablo, nosotros seguimos en contacto con Maxi desde la sede de Gobernación, esperando estos detalles, ¿no? Porque quedamos en esto, 14 días, restringir actividad pública, solo esenciales, acompañar algunas actividades con ayuda, pero no hay más que eso. Vamos a empezar a analizar desde aquí algunos de estos temas y estos rubros. Estamos, seguimos en contacto con vos y también con Maxi. Dale, como ustedes lo dispongan, sí, ayuda de la provincia a la ayuda nacional. Esto es una suerte de IFE provincial y fundamentalmente algunos rubros, como la gastronomía, el turismo, los gimnasios y los jardines de infantes. Creo que eso va a venir en el próximo decreto.